Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad le traemos información que viene desde Ucrania, donde medios de información han informado sobre los planes de los Estados Unidos de atacar con varios cientos de misiles Tomahawk en la provincia de Donbass. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Tras el anuncio de Washington de su disposición de apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania en la liberación de Donbass, dos destructores de misiles estounidenses fueron enviados inesperadamente desde las aguas del Mediterráneo a las aguas del Mar Negro que según los medios ucranianos pretenden lanzar una serie de poderosos ataques con misiles en la región con la finalidad de destruir las principales fuerzas de las repúblicas autoproclamadas de Donbass y de Lugans lanzando más de un centenar de misiles crucero Tomahawk. Según analistas militares, Rusia definitivamente querrá intervenir en la situación, sin embargo, está claro que la parte rusa no atacará a los barcos estadounidenses. Washington bien puede atacar con misiles de crucero Tomahawk a las fuerzas de las DPR y LPR. Estados Unidos no tiene la intención de negociar con los independentistas prorrusos y Moscú definitivamente no querrá hundir los barcos de la armada estadounidense porque después de todo nadie quiere que comience la tercera guerra mundial. Por supuesto, la probabilidad de participación directa de la marina de los Estados Unidos en el conflicto en el este de Ucrania es extremadamente pequeña, pero esto no significa que esta probabilidad sea cero. Es como una opción de respaldo para Kiev, similar al papel de las tropas rusas reunidas a lo largo de la frontera con Ucrania. Es obvio que el Kremlin no quiere participar directamente en la guerra en Ucrania, esto se puede ver en las señales de políticos rusos de alto rango y funcionarios de seguridad, informó el medio de noticias Soha. A su vez, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que para atacar a las repúblicas autoproclamadas, la mayoría de los misiles deberán sobrevolar Crimea y Rusia ya considerará este acto como una agresión directa, reservándose el derecho a atacar a los destructores, sobre lo cual Washington ya fue advertido repetidamente. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.